Hola, hoy voy a comenzar una serie de vídeos que va a tratar sobre gustos de pizza. No voy a hacer la masa de pizza ya que hay 4 vídeos en el canal. El gusto que vamos a hacer hoy es atún y tiras de morrón. Un gusto muy fácil de hacer y que aparte es riquísimo. ¿Querés saber cómo se hace esta pizza de atún con tiras de morrón? Anotá los ingredientes. Para hacer este gusto de pizza de atún y morrón en tiras vas a necesitar un morrón, una lata de atún, sal, aceite, pimentón, pimienta, ajo en polvo y por supuesto una pizza. Bueno, aquí tengo un morrón ya limpio en trozos y lo vamos a cortar en tiras más o menos parejas. Vamos a asar estas tiras con un poco de aceite y dejaremos que se tuesten un poco. También salaremos a gusto. Agregaremos un poco de agua para condimentar. En este caso usé pimentón dulce. Un poco de pimienta negra. Y ajo en polvo. Integraremos todo levantando a su vez el fondo de cocción. Una vez que reduzca un poco, agregaremos tequila, ron o vino blanco por ejemplo. Cocinamos menos de un minuto hasta evaporar el alcohol. Después con un poco de agua vamos a levantar el fondo de cocción por última vez. Movemos hasta que la sartén quede más o menos limpia y apagamos el fuego. Esta preparación nos tiene que quedar jugosa. Si no es así, agregamos un poco más de líquido. La dejamos tomando sabor hasta que la usemos en un rato. Estiramos la pizza si amasaron. La masa de pizza pueden buscarla en el canal. Hay cuatro versiones para que puedan probar cuál les gusta más. El bollo siempre en el centro. Le vamos a ir dando forma y llevaremos al borde del molde de pizza. Y si les vuelve, dejan 5 minutos y ya será más fácil estirar la masa. Entonces, solo nos resta poner la salsa a gusto. Esta es de tomate con sal y algo de orégano. Llevo la pizza a cocinar para luego poner queso o muzarera a gusto. Y una vez que el queso se derrite, voy a agregar las tiras de morrón, escurriendo el jugo y cubriendo la pizza. De vuelta al horno para calentar el morrón. Mientras, mezclaremos el atún con el jugo que quedó del morrón. Les pido que no usen atún desmenuzado, ya que el gusto es totalmente distinto. Una vez bien mezclado, les pueden agregar alguna salsa picante. Yo le agregué la salsa sriracha, que también está en el canal. O directamente pueden no usar picante. Luego distribuimos de forma pareja todo el atún sobre la pizza. Y llevaremos a calentar un poco. Después de eso, ya la podemos servir. Les aseguro que esta combinación realza el gusto del morrón y del atún. Te invito a que lo pruebes y me comentes. También te invito a suscribirte si no lo hiciste y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Muchas gracias. 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 Gracias.